Hola, ¿cómo estás? Bien Mira, tenemos a un servidor de Friki Team, un fan ¿Qué opinas de Friki Team? Que es una mierda Que estáis todos zumbados y no os aguanto Me da hasta asco, leeros ¿Y respecto a nosotros, cómo nos ves? Unos super cabrones que no tenéis ni idea de lo que decís Y es que me cago en la madre que os parió a todos O sea, nos consideras unos hijos de puta Y tal Bueno, pues nada, muchas gracias Estamos al lado de una fan, una auténtica fan de Friki Team Perdona, ¿qué opinas de Friki Team? Todo mal ¿Mal? ¿Por qué? Porque a mí no me gustan las palabrotas que dicen ¿Qué hablas? ¿Pero has visto el último vídeo? Creo que sí Ajá Creo que sí Y bueno, ¿qué más opinas? No me gusta que digan tantos putos ¿Putos no te gusta? No O sea, potencialmente unidos todos organizados no te gusta, puto, la palabra puto No me gusta Vale, gracias Buena suerte, muchas gracias Adiós Encantado, ¿eh? Ah, un besito Ah, un besito Chao A mí lo que me interesaría saber es qué carajo es Friki Team Yo lo único que sé que Disote y Georg son los hijos de putas A mí me dan los enanos y la cocaína colombiana Yo colecciono petinos y me los meto en el porto A los los de Friki Team son unos hijos de puta Disote es un puto Georg es un puto A los los que lo siguen son unos hijos de puta ¿Qué? ¿Qué tienes para decir? ¿Qué opinas de este movimiento Friki Team? Una locura total, buenísimo ¿Le recomiendas a tus amigos? Lo recomiendo porque tienes que verlo, tienes que entrar un poco en la cuestión para morirte de la tristeza Tú has tenido el lujo de tenerlo a dos artistas como yo y yo también, ¿no? Es un lujo que poca gente se puede dar Es un lujo que poca gente se puede dar, pero súper chévere Muy bien Súper chévere, muy bien Te saludamos, muy bien Son unos hijos de puta Guillotes y George Son dos putos Todos los que los siguen son unos putos Ya estoy cansado de repetirlo Estoy cansado y harto Quiero una flor en el orto Quiero algo Que los echen Bien ¡Nos vemos! Un momento, tenemos una opinión muy importante sobre la palabra puto, porque estoy actuando. No, no, perdón. Bueno, pechemos de vuelta, pechemos de vuelta. Más horrible de todos estos videos que estamos viendo, es que esta personita no se valora a sí misma, indigna, porque es una persona igual que yo. No, chame la de Llanos. Por más que sea adulto, por más que sea adulto, no, es horrible. Bailar, hay un huevo en 14, borracho, vamos muchachos, a bailar. Saludos para Argentina y la concha de tu hermano. Salud, te veo que se cae el güey, que se... A los amigos putos de Friki Team les digo que acepto el reto. Y en esta semana les voy a mandar la foto de los putos travestis que me agarché, me los agarché a todos. Les di unos ojetazos en la poronga que los dejé locos a todos. Así que presten atención, estén atentos porque les voy a mandar esa foto. Yo sé que estoy siendo víctima de una campaña difamatoria orquestada en mi contra, orquestada por esos putos iniquos de la patria que saben que voy a dar un paso hacia adelante, que me tenga que ir para atrás. Y si no, que me desmienta lo contrario. Acá con el negro puto del medo, vamos adelante en esta campaña, carajo. Y viva Perón, carajo. ¿Qué opinión a los fans los interesa de Friki Team? Les interesa, pues yo no soy fan, yo soy integrante. No soy fan, yo soy fan e integrante. E integrante, también. ¿Y tú? Y yo, también. Bueno. ¿Fans e integrante? Sí. ¿Qué opinión tienes? Primero era fan y ahora soy integrante. ¿Qué opinión tienes de Paul Sonia? Ah, me encanta. Le tengo unos calzoncillos para cuando vuelva, para reponer los del pakistaní. O sea, ese video te ha gustado mucho. Sí, le dio mucha risa y está muy loco. Y es muy... O sea, que le deja la puerta abierta, que vuelva... Que venga cuando quiera. ¿Y DeJour, qué opinas? Esa sí que me la tengo que callar. ¿Eh? Me la tengo que callar la pena. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué opinas de mi trabajo? DeJour, el artista, el triptino, que el Clooney se puede sentir muy celoso porque este no es el doble, sino el triplo. ¿El triplo? El túnel. Sí. ¿Y qué opinas de Guillermo en su trabajo en Frippi? ¿Qué opinas? Pues es como la sal o la pimienta de la caminita. Aparte de ser el que edita los videos, el montador, el pensador. Sí. Vale. El que busca las músicas mágicas y pone los subtítulos en cabos. Claro. ¿Y tienes alguna preferencia por algún video en especial? Eso, eso, ¿eh? Es una opinión que... El de Madonna, me encanta. El que sale la... ¿Que mata a Madonna a Dios? Sí. Y que me mata a mí también. Sí. Me tira una lanza y me mata. Bueno, es que a ti, ¿quién no te quisiera matar? Todo el mundo. La verdad es que todo el mundo. Mi trabajo en Frippi Team es eso. Buscar la muerte a través de Frippi Team. Y a la señora Obama también le va el hacha y le va la fuerza. ¿Y qué otro video te ha gustado? El de la bola de nieve. Ese es uno de los primeros, ¿eh? Sí. Ese fue uno de los primeros. Sí. Bueno, a ti te gustan mucho los cabezones. A mí me gusta mucho el de los zombies porque, verás... No, los cabezones. Sí, los cabezones en general me gustan. Pero tengo predilección por los zombies porque, ¿quién no se siente un poco identificado con los zombies? Mira, si enfocas la cámara a tu espalda y enfocas un poco todo, todo es un poco como los que salen de sus casas, toman unas birras, regresan a sus casas, o sea, a sus cementerios. Bueno, que el cementerio vendría a ser la casa, ¿no? Sí, bueno, es que estamos dentro de ese video, sin darnos cuenta, porque, ¿quién no se siente unificado con salir de su lugar de residencia, ir a tomar unas cuantas birras como estas y volver otra vez a su lugar de residencia? Ese es el mensaje de los zombies. ¿Y los putos qué? Los putos los hay, pero en demasía. Bueno, estamos buscando personajes raros en la ciudad de Barcelona y vamos viendo a ver quién... ¿Quién está aquí? ¿Hola? Hola. Saludo para Friki Team de los 200 videos. Los felicito, muchachos. Vale, cuídense, ¿eh? Un abrazo grande. No, 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 ahora tenemos en exclusiva una fan de Friki Team, nos va a dar un apoyo. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado lo que has visto que me ha hecho la gracia? Pues estamos en ello, ¿eh? Tenemos la 90 y un 10. Y salimos en radio en breve, ¿eh? Ahora tienen 90 y un 10. Sí, hasta media hora de los 90, mil se agregaron en media hora. Mañana buscarás Friki Team en YouTube. Y mirad, el montaje del director se prepara para la semana primera. Es un montaje fresor. Con todo lo que has oído, con todo lo que has visto. Y vas a salir en la página... No, 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 no te vamos a poner. Pero vas a opinar, ¿eh? Por favor, ¿eh? Queremos que opines. Bueno, encantado con la gente, eso ha sido un placer, un complejo y mucho gusto. La gente lo que queremos que... Desde Friki Team, desde corresponsal especial, la gente queremos que la pase bien. ¿Qué decisión? No, yo digo que sí, pero volviendo al tema, al tema que nos implica, que es que hubo alguien, alguien del grupo, ¿vale? Hola, José María, ¿tienes algo que decir para el vídeo número 100? No, eh... Que, bueno, más que nada es la gente del equipo, que son unos impresentables. Ajá. Y debería haber alguna ley que los prohíbera. ¿Y piensas que son hijos de puta? No, tanto no, tanto no. Mi madre no tiene ninguna culpa. Vale, vale, vale. Gracias. ¿Has visto a la chica esa? ¿Eh? 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 Para el vídeo 100, para el vídeo 100. Dilo, dilo. ¿De quién? ¿De quién hablan? Dinos hijos de puta, dinos. No, no. ¿No? ¿No? ¿De quién hablan? No, de nadie. Vale, gracias. Ah, no, son preciosos. ¿Cómo? Son preciosos. Ah, vale, gracias. Los quiero. Gracias. ¿Algo que decir para el vídeo número 100? Vale. Gracias. Gracias a todos. Un poco de... Acción, acción. Eh, yo creo que los chicos de Friki Team son maricas. Son gays. Putos. Si no se la comen, se la manotean. Nada más. Eso. Quería decir eso. ¿Algo más? ¿Algo más? No, nada más. Es todo lo que puedo decir. Chao. Dios mío, chicos. Estoy muy mal. Estoy depresivo. He perdido la cabeza. Pero nada me va a hacer mejor que Guillete y el Friki Team. Ay, que no me sale. No me sale. Oh, ahora estoy bien, amigo. Tengo la cabeza en su lugar. Ay, que me toco, que me toco. Abogado. 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 Adiós. Adiós. Adiós.